Hola familia hermosa, aprovecho que estamos hoy de grabaciones para contarles que en el horóscopo nos saltó el signo de acuario. Entonces, pues obviamente queremos que todos los signos tengan su mensaje de los ángeles y por eso les vamos a contar que dicen los angelitos para este resto de mes para el signo de acuario. Entonces este mes para el signo de acuario tenemos mucha sanación. Es un mes donde nos enfrentamos a nuestros miedos, donde nos enfrentamos a nuestras incapacidades. Nos empoderamos para que saquemos la fuerza interna y trascendamos todo aquello que representa un bloqueo de nuestra vida, sobre todo a nivel de la palabra. Estos acuarianos que a veces les cuesta expresar los deseos, establecer límites saludables y amorosos, expresar con certeza, conciencia y merecimiento todo eso que desean desde el corazón y que es un propósito. Entonces es la tarea alinearse con que acuarianos merecen lo mejor, somos seres de luz, tenemos una provisión divina, por provisión divina nos merecemos absolutamente todo lo que deseamos y tenemos derecho expresar y a pedir, porque si no pedimos el universo no va a saber lo que deseamos. Así que ánimo y entrenémonos bastante en ese establecer la palabra amorosa, clara, contundente y saber. ¡Feliz día! ¡Chao! ¡Feliz día!